El día viernes se presentó una propuesta a la señora gobernadora, a la doctora Lucía Corpazzi, para que ella pueda evaluar la viabilidad de esta figura para la implementación de esta figura en la asistente Iuris. Una figura bastante interesante y bastante útil y necesaria, y muchas veces cuando nosotros los ciudadanos la necesitamos de manera urgente. Esta figura dependería de la dirección de justicia, actualmente a cargo del doctor Augusto Bayos, que justamente está en uno de los ítems en el manual de acciones y misiones de lo que es la misma dirección de brindar asistencia jurídica y de asistencia técnica jurídica al ciudadano. Más que todo la información, quiero aclarar a todos los abogados, porque muchos abogados se acercaron a preguntarme si ocuparían el lugar de abogado. En realidad no, porque para eso ya están los abogados públicos que le brindan en caso a las personas de no tener recursos por el acceso a la justicia y los abogados privados. No tocaría el tema de no son parte en ningún proceso judicial. Lo que sí es interesante, porque supongamos a las 1 o 2 de la mañana un ciudadano necesita alguna asistencia de saber a dónde recurrir porque está en peligro su derecho o porque se le ha vulnerado un derecho. Y muchas veces pasa que no sabe a dónde ir. Entonces tiene ese 0800, llamo al 0800 como decir tengo el 107 o tengo el 102 o tengo todos los organismos públicos que me brindan a mí la asistencia. Sería una asistencia decir, me pasó tal cosa, entonces ¿qué es lo que hace? Lo que hace es, el asistente jurídico le va a indicar a dónde debe recurrir en caso de esa vulneración o peligro de vulneración. Lo importante también es, quiero aclarar, que dentro de la dirección hay un equipo de abogados, o sea que no se implementaría mayor presupuesto o mayor personal salvo por disposición obviamente de nuestra señora gobernadora, la doctora Lucía Corpazzi. Y lo importante también es que le pone un límite a esta figura. ¿Qué límite? El límite de la buena atención al ciudadano. Es decir, se van a que se crea un registro en el cual todas las personas que llaman se las anota con número de teléfono y después se va a hacer un testeo cada seis meses y se va a llamar al azar a las personas a ver si realmente les fue útil y si les sirvió esa información. Y obviamente va a quedar a cargo una de las facultades del director en caso de no cumplir y de no atender ese 0800. Porque muchas veces nos pasa a nosotros, uno dice, por ejemplo, los organismos privados que ponen 0800 llamadas y uno está llamando y llamando y llamando y llamando. Bueno, nosotros queremos estar al servicio del ciudadano dentro de lo que es el Estado, que el Estado esté brindando esa información. Es por eso que nosotros como asociación, de hecho, presentamos esta propuesta bastante interesante para que nuestra señora gobernadora lo evalúe. ¿Es necesario que sean abogados aquellos que sean asistentes yuris? Totalmente sí, porque se había pensado en el caso de que haya personas que estén en la carrera de abogacía avanzada. Salvo que hagan un curso acelerado, un curso de todos los lugares y de las figuras jurídicas para brindar una buena, una útil información. Así que quedó establecido que se sugiere que sean preferentemente abogados. ¿Esta asistencia es en todas las materias del derecho? En todas las materias del derecho, es las 24 horas, vuelvo a aclarar, no se reemplaza al abogado, simplemente cuando yo tengo una necesidad, siento que mi derecho está siendo vulnerado o está en peligro de ser vulnerado, llamo ese 0800, explico mi situación y lo que va a hacer el abogado, el técnico, el asistente yuris, es encuadrarlo dentro de una figura jurídica, decir, tiene que ir acá, tiene que ir allá o tiene que ir allá. Entonces el ciudadano está con esa información certera a dónde debe hacer valer sus derechos, llámese los juzgados de familia, llámese en las fiscalías, en lo penal, en lo civil, en lo comercial, o si es de manera urgente, se le dará la dirección a dónde tiene que hacer una denuncia en caso de configurarse un delito. Gracias. Gracias. Gracias.